Música 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 ¡Gracias! 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 Sente que me estaba en una paliza ¿Que hago yo, mi arco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, Diego, que arma, bueno! ¡Gracias! 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 Poco a poco, la derecha, la lanta, linda. Todas las manos, todas las manos. Todas las manos. Música 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 ¡Gracias! Todas las manitas ahí atrás. ¡Bien, señores! ¡Bien! ¡Viva el Cristo de la Esperanza! ¡Viva! ¡Bien! 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 Un poquito más! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Atento a mi voz! ¡Atento a mi voz! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! vamos hacia arriba vamos hacia arriba ¡Más paso atrás! 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 Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás 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 Pasa atrás